Hola, en esta ocasión voy a hablar de un periférico con una aplicación un tanto más práctica. Este periférico que voy a tratar puede comunicarse con el mundo exterior y es, digamos, la base para nosotros poder configurar los demás periféricos prácticos. Es decir, me refiero a práctico, a cualquier cosa que se pueda comunicar o obtener datos del exterior, como el ADC, los timers, las comunicaciones seriales como el UART, el cuadrado AC, SPI, USB, CAN, etc. Entonces, en esta ocasión, como les comento, vamos a iniciar con las entradas y salidas de propósito general o GPIO. Esto es un tanto extenso porque, digamos, que este microcontrolador en particular tiene varios registros que controlan este periférico, pero conforme vayamos viendo su aplicación y el uso de estos, sabremos que muchos de estos periféricos son excluyentes o que se usan en conjunto. ¿Ok? Entonces, sin más, pues vamos a ir a lo que sería la hoja de datos. La hoja de datos, en el capítulo 10, es donde inicia lo que sería nuestro periférico, GPIO. Nos dice unas pocas cosas de las cuales tenemos que saber para poder utilizarlo de una forma correcta y de la mejor forma posible. En este caso nos indica que tiene seis puertos, el puerto A, el puerto B, el puerto C, D, E y F. Tanto el puerto E como el puerto F o el C, no me acuerdo cuál de los, si C o E, no están completos. Entonces, no vamos a poder utilizar todos los puertos, digamos, en su totalidad. Cada puerto es de 8 bits, por lo tanto, tendríamos 8 por 6, serían 48, pero si se fijan, nomás tenemos disponible 43. ¿Por qué? Porque no todos los pines de todos los puertos están disponibles. Vamos a ver después qué puertos son los que están incompletos. ¿Ok? Entonces, también incorpora un multiplexor que nos va a permitir poder utilizar algunos pines de propósito general, ya sea del puerto A al puerto F, para vincularlos a algunas funciones de los periféricos. Es decir, para poder utilizar el UART, ocupamos cederle el control al periférico UART, entonces hay pines especializados o específicos que nosotros podemos vincular hacia el UART. De igual forma, para el SPI, cuadracet, timers, etc. Entonces, existe o se incorpora una multiplexión para poder nosotros elegir hacia qué periférico queremos vincularlo, ya sea para el periférico de propósito general GPIO o algún periférico en específico. ¿Ok? También algo interesante que incorpora y que hace un poco más compatible con otros microcontroladores, es que las entradas analógicas, creo, no, perdón, las entradas digitales están o son tolerantes a 5 volts. Esto es, pues, que si nosotros tenemos un sensor que nos entrega 5 volts, nosotros podemos recibirlo sin dañar el pin. Entonces, es una ventaja porque este micro solamente funciona, además de su máximo voltaje de entrada es de 3.6 volts. Entonces, si no tuviera esta funcionalidad, si ingresamos 5 volts al pin, puede ser que quememos tal pin. ¿Ok? Por default, los puertos del A al G, en este caso no contiene todo, solamente del A al F, están vinculados al bus APB. Este bus APB es un poco más lento que el bus AHB, pero por default están vinculados al bus APB. Muchas veces nosotros vamos a tener que utilizar el APB o el HB, dependiendo de la carga de cada bus. Por lo regular, el bus AHB es más rápido y creo que este microcontrolador no tiene tanto flujo, entonces su ancho de banda puede ser mejor. Por lo tanto, podemos nosotros cambiarnos del APB al AHB. Y también una ventaja del AHB, o sea de este, significa que es un poco más rápido que el APB, por lo tanto podemos hacer un switcheo de valor del pin muchísimo más rápido, obviamente utilizando las propiedades atómicas como el bit banding. ¿Ok? En este caso, yo en lo particular, al inicio de la aplicación, voy a empezar o voy a configurar los pines con AHB. Esta configuración está en el periférico de System Control, entonces está afuera de este scope, de este periférico, pero ya lo he explicado en videos anteriores. ¿Ok? Sus interrupciones en GPUs es muy flexible, realmente son muy buenas las interrupciones que contiene este micro, aunque cada puerto maneja o está contenido en solo vector de interrupción, es decir, los 8 pines de cada puerto están en una sola interrupción, entonces el manejo se debe hacer conjunto en ese vector de interrupción, pero aún así tenemos la capacidad de configurar cada uno de los pines que tenemos en el sistema como trigger a interrupción. Entonces, esto lo hace muy flexible. Aparte de este trigger a interrupción, podemos configurarlo en cuanto al senso, al valor que estará monitoreando la interrupción para que exista un trigger, puede ser un flanco de subida, un flanco de bajada, los dos flancos, o incluso un nivel, un nivel del pin en alto, un nivel del pin en bajo. Entonces, la configuración para que nuestro pin pueda trigger a una interrupción es bastante amplia. ¿Ok? Existe algo que se llama bit masking, no es igual al bit banding, el bit banding es mapear en una dirección cada uno de los bits de los registros, de cada localidad, de cada palabra, o cada dirección de palabra. Entonces, es muy rápido el bit banding, es muchísimo más rápido porque es una operación atómica, pero el bit masking que contiene este microcontrolador también es una operación atómica. La única diferencia es que el bit banding solamente acepta en cada mapeo un valor de 0,1 para poder poner en 1 o en 0 ese valor del bit. Aquí el bit masking es, puede, está mapeado en varios máscaras de todo el registro de datos que es de 8 bits, bueno, de 2 bits, pero los efectivos son 8 bits. Entonces, dependiendo del indexado de la dirección, vamos a poder modificar unos pines u otros ya con la máscara implementada. Este es, a lo mejor no me doy entender muy bien, pero este bit masking se utiliza o se puede utilizar con los primeros 256 palabras de dirección de este periférico, ¿ok? Del periférico GPIO. Entonces, los primeros 250, el primer kilobyte de datos en la memoria reservada del puerto, ya sea del puerto A, al puerto F, va a estar vinculado al bit masking de datos. Esto lo vamos a ver después, pero es algo muy, muy interesante. También, todos los pines pueden inicializar un inicio de muestreo del ADC y un inicio de secuencia del DMA o de transferencia del DMA. Entonces, esto también hace muy cómodo el hecho de que un factor externo pueda inicializar un muestreo o una transferencia de estos dos periféricos. Algo muy, muy interesante. El estado del PIN puede ser retenido durante el modo de invernación. El modo de invernación no lo hemos visto, pero este modo de invernación es el periférico que va a permitir al micocontrolador ingresar al más bajo consumo que exista. Entonces, al momento que ingresamos al más bajo consumo, pues obviamente para reservar energía, pues por lo regular los pines, el estado de los pines en muchos micocontroladores se reinicia para que se utilice de una forma más efectiva pues la energía. En este caso, nos permite poder tener el PIN, el estado del PIN para que nosotros podamos utilizar y seguir la aplicación trabajando de forma adecuada. ¿Ok? Los pines son configurados como entrada utilizan Smith Trigger. ¿Ok? Esto es Smith Trigger. Creo que alguna vez lo he explicado, pero anteriormente con la tecnología TTL, incluso con la tecnología CEMOS, en un inicio pues hay un umbral que no es especificado qué valor contiene. ¿Ok? Este umbral en voltaje pues nos indicará un valor indeterminado en la señal. Entonces, es un tanto complejo y peligroso tener este tipo de umbral indefinido. Entonces, el Smith Trigger lo que incorpora es obviamente una mayor velocidad, pero también una estéresis para que estos umbrales que no están definidos pues nos las podamos saltar y no tengamos problema. ¿Ok? Otra cosa interesante es que nosotros podemos activar tanto Pull Up o Pull Down a cada uno de los pines que nosotros necesitemos de forma separada. Entonces, esto hace muy flexible la configuración de los pines y incluso podemos configurar cuántos miliamperes puede soportar la entrada. Esto es por lo regular cuando nosotros mandamos activar alguna señal con un poco más de corriente pues a veces ocupamos un poco más de potencia en los pines. Entonces, podemos elegir de 2, 4 u 8 miliamperes de manejo en cada pad de nuestro microcontrador. Obviamente, existe un límite de manejo de corriente, pero bueno, por lo que vemos aquí es que si en algún pino en específico ocupamos un mayor manejo de amperaje pues podemos elegirlo y también podemos poner o disponer o que entre al microcontrador hasta 18 miliamperes cuando tenemos una aplicación de alta corriente en modo SYNC. Esto solamente está limitado a 4 pines. En tanto, cuando nosotros utilizamos 8 miliamperes de drive de nuestro pin pues también podemos activar algo que se llama Slew Rate. Esa es una propiedad solamente aplicada cuando nosotros configuramos a 8 miliamperes nuestro drive. También podemos configurar Open Drain o Push Pull las salidas. Esto, pues obviamente quien conoce un poco más de protocolos de comunicación muchas veces se utiliza esto para que no haya problemas de corrientes y de voltajes cuando interconectamos varios dispositivos a una sola línea de comunicación muy utilizado y muy comúnmente utilizado en lo que sería el I cuadrada C. También tenemos habilitación de entradas separadas, de entradas digitales separadas. Cuando no habilitamos la entrada o este pin de entrada por separado el pin va a estar en tercer estado entonces realmente no vamos a poder proteger nuestros voltajes bueno nuestra entrada y también nuestros valores. entonces pues vamos más abajo y también nos indica una pequeña tabla de especificaciones donde nos indica qué pines están especialmente vinculados a un periférico por default. En este caso el lugar 0 el SSI 0 y cuadrada C0 y el JTAG están configurados por default y ustedes se preguntarán por qué configura este microcontrolador estos pines por default o por qué vincula estos pines por default a estos periféricos pues bueno la respuesta es muy sencilla y esto es porque en un inicio nosotros podemos hacer un bootloader que podamos programar el microcontrolador por medio de estos periféricos de comunicación entonces si nosotros no configuramos desde un inicio estos pines no tenemos configurado desde un inicio estos pines o vinculados a estos pines a estos periféricos es un tanto más complejo poder inicializar la programación por medio de estos estos periféricos ok el JTAG pues bueno no está de más y el GPIO pues no sé aquí realmente cuál es la razón por la cual están bloqueados el PD7 y el PF0 a GPIO en un inicio entonces si nosotros quisiéramos modificar alguno de estos valores tendríamos que desbloquear el puerto hacer un commit para que permita modificar estos valores y poder configurarlo o asociarlo a algún otro periférico que permita estos pines ok después de esto viene una pequeña tablita de funciones alternativas cada pin puede ser asociado a algún determinado periférico algunos podrán ser asociados hasta 5 6 7 8 periféricos otros solamente a un periférico o a 2 etc esto ya dependerá de cada pin y de cómo se haya estructurado y alineado esto en hardware también existe una función analógica por si nosotros queremos utilizarlo de una cierta forma o sea de una forma analógica bien entonces no va a detener mucho aquí pero aquí nosotros podemos saber qué valor tenemos que ponerle en GPIO-PSTL a sus pines determinados o específicos para nosotros poder asociar uno de estos pines a alguna algún periférico en específico ok bien entonces seguimos sobre la explicación después viene la descripción funcional donde vienen los pads de los entradas y salidas es decir su diagrama un poco más a bloque de cómo nosotros podemos utilizar o cómo es que nosotros configuramos con qué registros cada cosa bueno está el multiplexor del periférico 0, 1 y hasta el n dependiendo de lo que elijamos en GPIO-PSTL también está el commit control que es el que les indico que algunos pines están bloqueados para mantener cierta compatibilidad para algunas aplicaciones entonces si queremos reconfigurarlo tenemos que desbloquear esos pines con este registro pero antes tenemos que poner la llave para poder desbloquear o poder escribir a este registro después está el modo alternativo si nosotros queremos escoger algo diferente a la vinculación al GPIO tenemos que poner en uno este bit de Alternative Function Selection también si quisiéramos tener o mandar un trigger o que algún pin del GPIO mande un trigger al ADC o un inicio de transferencia al DMA pues también aquí nosotros lo controlamos en cuanto al data control solamente existe un un registro que tanto lee como como escribe o sea tanto lee del exterior como manda información al exterior este es el GPIO data no hay una distinción entre un registro de entrada y un registro de salida el único registro de entrada o de salida es el GPIO data y como les comentaba el primer kilobyte de información hace un mapeo a valores enmascarados para poder hacer operaciones atómicas con estos datos tanto leer como escribir y bueno el GPIO DIR nos indicará si el registro bueno el pin es de entrada o de salida lo de interrupción pues bueno son varios de interrupción pero no se dejen asustar como hemos visto anteriormente en muchos periféricos existen varios registros de interrupción en el cual nosotros habilitamos la interrupción leemos el estado de la interrupción esté habilitada o no leemos el estado de la interrupción cuando solamente los pines están habilitados y podemos limpiar la interrupción ok entonces el IM habilita la interrupción a algún pin en específico el RIS podemos leer el valor de esa interrupción si es que se ha hecho ese cambio especificado en otros registros como en el IS IB y EB pero sin necesidad de que el el pin esté habilitado como interrupción el MIS este si es una distinción y aquí solamente se va a poner en uno los los eventos donde esté habilitada esa interrupción entonces en una en una interrupción tenemos que estar leyendo siempre el MIS y no el RIS ok el ICR pues obviamente es una operación atómica bueno se utiliza como operación atómica porque solamente escribiendo unos en unos vídeos específicos limpiamos el estatus de nuestra interrupción ok y el GPOSI este no no está en este en este microcontrolador ok entonces GPOSI indica interruptsense aquí nos indica si nosotros vamos si la interrupción que vamos a configurar va a poder detectar cambios de flanco ya sea de subida bajado o de ambos o cambios de nivel cuando esté en uno o esté en cero ok el IBE y el IEB se usan en configuración para juntos para nosotros elegir si va a ser un cambio si nosotros configuramos como un nivel si va a ser detección de nivel alto o bajo o si vamos a detectar flanco o si vamos a detectar flanco si va a ser de subida bajada o de ambos ok el pad control pues más que nada es la configuración de la habilitación de tanto de la corriente que puede soportar o puede suministrar los pines como también la elección o la configuración del si vamos a configurar un pull up o un pull down en el pin o también si vamos a habilitar de forma digital este pin ok y en dado caso que no lo queremos habilitar de forma digital también lo podemos habilitar de forma analógica ok entonces ah y por último si vamos a usar el pin de salida como open drain o push pull ok entonces todas las configuraciones que es más que nada como configuración ya ahora sí como de cómo vamos a utilizar el pin se utiliza en el pad control que son todos esos registros pero como les digo no se preocupen porque unos son excluyentes cuando se utilizan otros es para la misma actividad pero con diferente valor muy bien entonces con esto sería todo bueno más abajo viene cuando los pads tienen pueden ser configurados como analógicos o digital solamente se agrega esta circuitería analógica donde nosotros dependiendo del AMCEL vamos a habilitarla o no y lo que hace AMCEL es deshabilitar o habilitar esta esta separación ¿no? de lo que sería el circuito analógico al digital muy bien entonces bueno ya más o menos expliqué el dato dirección también el dato el registro de datos aquí aquí les explica cómo es que está direccionado y cómo podemos enmascarar lo que sería nuestros datos para hacer operaciones atómicas enmascaradas para que quede un poquito más claro no creo que quede tan claro si no lo ilustro aquí con ningún ejemplo pero digamos para nosotros poder detectar el bit número 2 y el bit número 1 que estén los 2 en 1 pues tendríamos que hacer una ANT con el bit 2 y 1 del dato entonces eso involucra pues varias operaciones la lectura la operación ANT y este y la y la evaluación de este valor resultado en este caso con este dato bueno con esta propiedad de enmascaramiento de datos nosotros simplemente podemos leer la dirección que contiene el dato enmascarado y sin hacer la operación ANT nosotros poder evaluar el dato sin ningún problema entonces ahí nos permite reducir tiempos pero más que nada reducir secciones críticas ok aquí viene un pequeño ejemplo no lo voy a explicar porque si es un trato más tardado pero creo que lo explican de una forma muy puntual entonces pueden leer esta parte bien el control de interrupciones como les comento tiene tres registros el IS IBE y IEB ok el interrupción se indica si vamos a si vamos a configurar como detección de nivel o detección de flancos si fuera detección de flancos aquí indica qué tipo de borde va a detectar si los dos flancos o solamente uno en específico y en EVEN indicarás en dado momento un flanco de subida o de bajada o un nivel bajo o alto ok las interrupciones como les comento el IEM indica el mascaramiento es decir activa la interrupción en ese bit en ese pin el RIS lee el dato tal cual las veces que se ha detectado un un evento de interrupción aunque no está habilitada la interrupción el MIS es el enmascarado este si solamente detecta las interrupciones que están habilitadas y el sería donde está el IECR que es el que limpia la interrupción con un 1 en el bit específico limpia la interrupción es decir limpia el resultado de RIS y MIS en ese bit en específico que nosotros queremos limpiar bien después está la fuente de trigger del ADC o del DMA son los registros por separado y entonces nosotros podemos activar una transferencia de DMA o de trigger en cualquier bit que nosotros indiquemos del puerto obviamente los respectivos registros tanto del ADC como del DMA deben ser también configurados muy bien existe un un registro de commit esto les comento o les comentaba más bien que son los los pines que están vinculados a cierto a cierta actividad por default y para poder reconfigurar estos pines tenemos que desbloquear la configuración esto se hace por medio del commit ok el pad control que son las otras demás configuraciones como si es push pull open drain si el manejo de corrientes 2 miliamperes 4 miliamperes 8 miliamperes si se va a activar la resistencia pull up o pull down y si va a haber un slow rate cuando se configure a 8 miliamperes bueno también el ODEN que es a la habitación de propiedades digitales ok entonces bueno después en el 10.3 nos da una opción de como nosotros configurar pues este cada uno de los pines nos da paso a paso como nosotros podemos configurar cada uno de los pines como el primer punto es habilitar el reloj del GPIO recordaremos que este microcontrolador todos sus periféricos están dormidos por así decirlo no están bloqueados no están prendidos no reciben reloj por lo tanto su máquina de estado interna no puede trabajar y no puede disponer de ninguna de estas operaciones y tampoco podemos accesar obviamente a sus registros porque un registro está mapeado virtualmente no significa que un registro sea una dirección de memoria es una dirección pero hacia cierta funcionalidad del periférico entonces nosotros dependería si estamos en sleep mode deep sleep mode o run mode pues tenemos que habilitar el bit en específico para habilitar ya sea el GPIO A al GPIO F el que nosotros necesitemos pues indica que recomiendan configurar la dirección después si va a hacer alguna operación alternativa si es una operación alternativa o sea si vinculamos a un periférico alternativo ponerle el valor apropiado en el PSTL que es la la tabla que vimos anteriormente y bueno si queremos que el pin en específico sea un trigger para el ADC o el DMA también configurarlo después configurar qué tipo de drive strange vamos a utilizar 2000 amperes 4 u 8 y por último configurar si queremos pull up o pull down y si va a ser una salida open drain o push pull ok bien al final solamente indicamos si vamos a habilitarlo como de forma digital o vamos a habilitarlo de forma analógica bien en dado momento que queramos una interrupción se configura de esta manera y habilitando la interrupción indicando qué tipo de evento va a censar si borde o nivel configura qué tipo de nivel va a ser si alto o bajo o sea nivel alto bajo o borde de subida o borde de bajada junto con el IVE y el RIS la limpiamos por si ha habido una interrupción indicada anteriormente y al finalizar limpiamos la interrupción ok por último en el 8 que es opcional es por si nosotros queremos reconfigurar algún pin que les comento ya está configurado desde un inicio pues desbloquear ese pin ¿cómo se desbloquea? poniendo la llave en GPIO LOCK y después poniendo en uno el registro CR que es el de commit más abajo debería estar ese registro ok aquí viene algunas configuraciones ejemplo de cómo nosotros podemos configurar dependiendo de la propiedad que nosotros requeramos pues cada uno de sus registros ok ahora el mapeo de registro ya para finalizar esta explicación de los GPIO pues como les comentaba tiene o puede ser accesados perdón con dos en los dos buses del Cortex-M4 en el APB o en el AHB ok por default está en el APB entonces la dirección es 0x4000 y después 4000 después 5000 6000 7000 y después se salta hasta la 24000 y la 25000 entonces no están linealmente acomodados en cambio el AHB sus direcciones son las siguientes 5000 58000 después la 9000 la A000 la B000 la C000 y la D000 entonces estos sí están alineados y son más rápidos obviamente hay que configurar esto desde un inicio y pues tenemos que crear nuestro driver para detectar en qué bus estamos trabajando para no ocasionar alguna excepción de memoria o de bus ok entonces bueno aquí está el CR que les comento para nosotros reconfigurar los pines que están bloqueados por default bien entonces los registros la explicación vuelven a explicar un poco más cada uno de los registros el de datos aquí recordemos los primeros el primer kilobyte de información son las máscaras de datos entonces la dirección cero es decir por un ejemplo en el puerto a la 4000 4000 si nosotros le ingresamos algún valor no va a escribir nada porque no está enmascarando ningún dato la 4004 va a escribir solamente en el bit 0 en la 4008 en el bit 2 en la 4000C en el bit 0 y 1 perdón si en el en no en perdón en el 4004 va solamente a escribir el bit 0 en el 4008 el bit 1 el 4000C el 0 y 1 el 4010 va a escribir solamente el bit 2 y así sucesivamente dependiendo de la localidad que nosotros queramos pues va a enmascarar los datos si va a permitir escribir a todos los bits entonces la localidad 4255 por 4 es la localidad que va a poder permitir escribir todos los datos a la vez ok eso lo voy a explicar cuando expliquemos lo del driver y bueno está la dirección dir si es un 0 es una entrada si es un 1 es como salida el is el sense si es un 0 va a detectar bordes ya sea de subida de bajada o los dos si es 1 va a detectar solamente nivel ya sea alto o bajo el IBE lo que va a detectar es si va a detectar los dos bordes o solamente el estipulado en el IEV el IEV depende si es configurado como detección de bordes o que detección de nivel pues si es 0 va a detectar bordes de bajada o un nivel bajo y si es 1 va a detectar bordes de subida o un nivel alto ok el IEM como les comento es el habilitador de interrupciones la máscara entonces si el bit tiene un 1 lo que va a hacer es que si ocurre un evento de interrupción en ese pin pues va a mandar la petición a que se atienda ese vector de interrupción determinado el RIS es el row interrupt status entonces aunque está habilitado o no está habilitado en la interrupción vamos a poder leer el estado o la condición de esa interrupción ok el MIS es el MASKED este solamente va a cambiar los valores de 0 a 1 cuando ocurran eventos que están inhabilitadas las interrupciones ok el ICR si le ponemos un 1 en un bit limpiará lo que sería el MIS y el RIS ok entonces esta es atómica podemos simplemente igualar sin hacer máscara SANS CORS ok el AFSL es la elección de función alternativa entonces si es 1 vamos a indicarle que el pin que queremos configurar va a estar asociado a un periférico y si es 0 indicará que va a ser asociado al GPIO el DDR2 DDR4 DDR4 DDR8 son excluyentes y si habilitamos un bit en uno de estos tres registros los demás van a ir en 0 entonces solamente podemos elegir un drive strange ya sea 2 4 u 8 estos están limitados y son excluyentes en cuanto al open drain pues si nosotros elegimos un 1 va a ser confirmado como open drain y si lo confirmamos en 0 va a ser un push pull ok la salida va a ser push pull o open drain después vienen los registros de pull up y pull down esos también son excluyentes si yo elijo pull up el pull down se desactivará y si yo elijo pull down el pull up se desactivará los dos pueden estar desactivados por si no por si no necesito alguna resistencia en específico después el SLR solamente funciona cuando yo activo la configuración o el drive strange de 8 mA y cuando lo pongo en 1 significará que el SLU RATE está activado bien el DEN es el digital enable y este me permitirá utilizar capacidades digitales en el PIN que yo estoy tratando de configurar si este no está habilitado indicará que el dato o el PIN va a estar como tercer estado ok después está el LOG junto con el CR si yo quiero modificar el CR ocupo desbloquear el LOG y para el LOG ocupo escribir una dirección bueno un valor determinado que es esta llave escribo la llave y después en el CR puedo poner en 1 o en 0 es decir bloquear o desbloquear la configuración de ciertos PIN ok esta configuración o este bloqueo o desbloqueo no es para todos los registros del GPIO solamente desbloquea o bloquea lo que sería el AF-CEL el PUR el PDR y el DEN ok si yo quiero configurar algún otro registro lo puedo configurar sin ningún problema el AMCEL es por si yo ocupo configurar algún PIN en modo analógico para un periférico analógico tengo que poner este BIT en 1 se recomienda que el DEN o sea el Digital Enable esté en 0 para que no haya problemas de ruido ok el PSTL es el registro que se le indicará el el número de que periférico va a estar asociado cada uno de los PIN cuando el AF-CEL esté en 1 o sea el Alternative Function Selection esté en 1 es decir que el GPIO o el PIN GPIO va a estar vinculado a una función alternativa ok y bueno al finalizar solamente está el ADC-Control que es el que habilitará el Trigger del ADC si así lo requerimos o el DMA-Control que habilitará el Trigger o el inicio de transferencia del DMA obviamente el DMA-Control y el ADC-Control están vinculados con los registros respectivos del periférico ADC y del periférico microDMA o DMA ok los demás son simplemente identificadores periféricos no voy a explicar eso entonces bueno pues con esto yo termino mi explicación espero no haya sido muy larga es un periférico un tanto amplio pero con la práctica vamos a ver que se puede utilizar sin ningún problema muy bien por mi parte sería todo y pues nos vemos en una siguiente en un siguiente video muchas gracias y hasta luego un saludo ¡Gracias!